¡Suscríbete al canal! Con la información generada aquí en Baja California Sur, el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa asegura la calidad en las obras que se construyen en Baja California Sur, y bueno, asegurando así la calidad de estos espacios educativos para los cinco municipios del estado. Control y calidad de obras educativas se supervisan para asegurar los espacios dignos a los estudiantes sudcalifornianos, destacó Carlos Peraza Saldívar, jefe del Departamento de Supervisión en el Instituto de Infraestructura Física Educativa de la entidad. Destacó que son diversos los procesos para la realización de la obra, pues se da de acuerdo a las necesidades que plantea la Secretaría de Educación Pública en los cinco municipios. Es respetando la normativa y las especificaciones que marca, en este caso INIFED, que es nuestro órgano de control por parte del nivel federal, y así apoyándonos de los proyectos para que cada una de las actividades que se realicen y los trabajos cumplan como debiese ser. Ingeniero, sabemos que obviamente la infraestructura se supervisa para que los alumnos tengan calidad en su proceso educativo, pero también que se encuentren en buen estado, es decir, que sean duraderas estas obras. Así es, por eso somos muy estrictos en ese aspecto, se revisan concretos, se revisan los materiales a utilizar, varía, blog, también pintura, impermeabilizante, todo lo que son luminarias y ventiladores, todo lo que es la obra eléctrica, se revisa y se utiliza la normativa y las especificaciones que nos marcan para tener esos controles como tal. Carlos Peraza Saldívar, jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obras, destacó que se garantiza el control de calidad para la seguridad de estudiantes y personal de las instituciones educativas en el estado. Y las condiciones del clima las tiene para ustedes mi compañera Rebeca Castro. Este miércoles 7 de agosto se anunció la formación de la Depresión Tropical 5E, misma que se encuentra a 850 kilómetros de Baja California Sur. También hay otras dos tormentas tropicales en la zona del Pacífico, mismas que están en monitoreo por autoridades. Al respecto, la Comisión Nacional del Agua detalló que el sistema se localizará a 850 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. En cuanto a su desplazamiento, se indicó que se encuentra estacionaria. De volverse tormenta tropical, pronóstico que se dará para las próximas horas, recibirá el siguiente nombre del listado oficial para la temporada Emilia, situación que se informará en su oportunidad. Por otro lado, la tormenta Carlota mantiene un desplazamiento lejos del territorio de Baja California Sur, alejándose de la dirección al Pacífico. Finalmente, la tormenta tropical Daniel se encuentra sobre el océano, a más de 2.200 kilómetros de Baja California Sur, sin representar afectaciones para las costas mexicanas y con un desplazamiento en dirección al noroeste a 7 kilómetros por hora. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, actualmente se tiene una zona de baja presión con un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, mismo que se encuentra al sur de Jalisco y Colima. Confirma la Comisión contra Riesgos Sanitarios de Baja California Sur las condiciones óptimas para actividades recreativas en la playa El Tecolote de nuestra ciudad capital. Las muestras de agua de mar analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirman que la playa El Tecolote del municipio de La Paz están en condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de actividades náuticas recreativas. Al encontrarse por debajo del límite máximo establecido a nivel internacional y nacional, que es de 200 unidades de enterococos por 100 mililitros. Las dos muestras de agua de mar que se tomaron este lunes en distintas zonas de esta playa fueron estudiadas por la dependencia, cuyo laboratorio es el único en la entidad avalado por el Gobierno de México para el desarrollo de estos procesos analíticos. Mismo que cuenta además con certificación de Estados Unidos para hacerse análisis por biotoxinas en moluscos bivalvos, explicó la titular de Coepris, Edna Quirós León. El día lunes se hizo un muestreo en Playa El Tecolote, debido a esa información que salió en medios. Nosotros necesitábamos dar certeza a la población de la calidad del agua en esas playas, específicamente en El Tecolote. Ya tuvimos resultados del Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde nos están cuantificando los enterococos de esas muestras de agua de playa en menos de 10 enterococos por 100 mililitros de agua. Esto está dentro de normatividad, está dentro de los parámetros que se manejan internacionales, óptimos para una calidad de agua para uso recreativo, lo permisible hasta 200. Las playas están en óptimas condiciones para uso recreativo. Finalmente, la Servidora Pública hizo el atento llamado a la población que acuda a las playas para contribuir a la adecuada conservación de estos ecosistemas. Entre las que destaca llevar bolsas para depositar la basura que se genere durante su estancia para después depositarla en contenedores apropiados, no tirar colillas en la arena y evitar el uso de objetos de cristal que en caso de romperse puedan dejar fragmentos en estos sitios. El Colegio de Médicos de nuestra entidad advierte de los efectos de marea roja. José Efraín Torres Valdos, presidente de la sección colegiada La Paz del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur, explicó que la marea roja, resultado de la proliferación de microalgas en el mar, puede generar toxinas peligrosas para la salud. Destacó que estas toxinas pueden provocar síntomas digestivos como náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. Además, en casos más graves, pueden ocasionar alteraciones neurológicas como parálisis y problemas respiratorios que podrían poner en riesgo la vida. Acumulan estas toxinas y nosotros al ingerirlas podríamos desencadenar los síntomas por la ingesta de la toxina acumulada en estos productos del mar. Entonces, podrían tener este tipo de manifestaciones las personas en las primeras horas, hasta 48 horas después, y el producto puede ser tóxico hasta algunas semanas posteriores a la acumulación de la marea roja. De tal manera que los productos del mar podrían volverse otra vez comestibles conforme pase el tiempo. Es recomendable que nosotros tengamos esto en mente, ya que son más bien las autoridades de salud las que tienen que hacer estas mediciones de las distintas toxinas que se conocen a nivel internacional, para que nos digan si el producto del mar está libre de estas toxinas o es apto para el consumo humano. Y cuando no sea así, pues genera una alerta y nosotros debemos de prevenir su ingesta, debemos de prevenir las manifestaciones evitando la ingesta de estos mariscos y productos del mar. Comentó que algunas toxinas no se eliminan con la cocción, a diferencia de patógenos como la salmonella, que sí se destruye con el calor. Por lo tanto, enfatizó la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar el consumo de mariscos durante los episodios de marea roja. Finalmente señaló que aunque se han probado diferentes métodos para controlar las microalgas, como el uso de microorganismos, productos químicos y filtración, estos han demostrado ser costosos. Por ello, recomendó seguir las directrices de las autoridades y mantener precaución para evitar riesgos para la salud. Nos vamos a una pausa y estamos de regreso con más. No le cambien. En un momento regresamos con más noticias en Sudcalifornia hoy. Listo para descubrir. En la pantalla y al aire. 40 de conexión. 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Sudcalifornia. Las señales que nos unen. 40 de magnesio. En este levantamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. California Hoy. Está con nosotros Maciel Guerrero, atleta subcaliforniana y viene a convocarnos a todos a una rodada hawaiana que tiene causa. Gracias por estar con nosotros, por invitar a la población y sobre todo por sumarnos a estas causas que apoyan a quien lo necesita en estos momentos. No cuentan. Ok. Bueno, pues muchas gracias por tenerme aquí. Me da mucho gusto. Bueno, les vengo a hacer la invitación a este sábado 17 a una rodada con temática hawaiana. Si tienes un collar, una camiseta, algo con temática, te puedes lanzar con tus patines, con tu patineta, con tu bicicleta, con lo que tengas. Entonces, esta rodada está planeada para, bueno, me presento rápidamente. Yo soy atleta, atleta de patinaje agresivo. Esto es en los parques trucos, piruetas, mucha diversión. Estoy próxima a competir en los World Skate Games en Roma, Italia este septiembre. Entonces, bueno, más que nada por eso también estoy haciendo estas actividades porque me gustaría aprovechar la mayor cantidad de tiempo para recaudar fondos y poder asistir a este viaje y representar a México y a sobre todo Baja California Sur, que es mi estado y que me ha dado mucho apoyo. A parte de la rodada también estoy haciendo otras actividades. Estoy haciendo una rifa, estoy haciendo un bazar. Entonces, si te interesa participar o apoyarme y apoyar a esta comunidad que también estoy trabajando con los chicos de Sud Cali Roller, nos puedes encontrar en Instagram. Yo estoy como Maciel Guerrero en Instagram, Maciel Rolls y también nos puedes encontrar como Sud Cali Rollers. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes practicando el deporte y cómo es que llegas a esta competencia a nivel internacional? Bueno, yo empecé cuando tenía 15 años, empecé a patinar nada más paseándome por el malecón, pero hace aproximadamente tres años me enfoqué ya a nivel más disciplinado como un deporte y se realizaron dos seriales. Una fue en junio, en Morelia, fue el primer serial donde se clasificaron dos disciplinas, que es street y park. En ambas quedé en primer lugar. En la segunda fue en Aguascalientes, también en ambas quedé en primer lugar. Entonces, pues eso me da el pase directo para ir a Roma, Italia. Y bueno, a la rodada pueden sumarse niños, papá, mamá, hijos, etc. Sí, quienes quieran. Incluso si no tienen algo con ruedas, caminando también se puede. El chiste es que se vea más gente y también que los turistas y gente que visita el malecón vea que somos personas no sedentarias, personas que practicamos la movilidad, que ya sea patinemos en la patineta, en los patines, andamos en la bici, en el scooter o que simplemente vamos al atardecer a caminar, pues impulsemos más este estilo de vida saludable. Claro. Y pues que al final si te nace a dar una pequeña aportación, yo lo agradecería mucho. ¿El bazar cuándo se va a desarrollar o el resto de las actividades las pueden, bueno, pueden obtener información a través de tu red? Sí, a través de mis redes están ya publicadas la rifa, el bazar, de igual forma con esta comunidad que comento, Sud Cali Roller, por parte de Ernesto, quien fue quien me consiguió todas estas oportunidades de comunicación. Estamos realizando también una exhibición de hockey y una carrera. Entonces, estén al pendiente ahí en Instagram o en Facebook para que puedan acceder a las fechas, a las horas de estas actividades. El bazar se va a realizar el jueves 29 de este mes en el Salón Galeán. Entonces, si tienes un negocio, si eres emprendedor y te gustaría impulsarlo o te gustaría darte a conocer más, ahí también en mi Instagram está la convocatoria para que te sumes y te animes. Pues muchísimas gracias Maciel, te deseamos muchísimo éxito. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Vamos a la pausa, sigan las redes de Maciel para que participen y apoyen su competencia. En un momento regresamos con más noticias en Sud California hoy. ¿Dónde está? En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones, Canal 8 y la radio de Sud California, las señales que nos unen. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos con nuestra compañera Hilda Martínez, que está lista con el reporte de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 El subsecretario de Protección Civil Héctor Amparano Herrera dio a conocer que ante el inicio de la temporada álgida de huracanes en el estado de Baja California Sur, es necesario atender los llamados que se realicen en materia de prevención, sobre todo de las fuentes oficiales. En entrevista destacó que ya en todo el estado fueron instalados los Consejos de Protección Civil, por lo que en los cinco municipios el protocolo está listo para ser aplicado en cuanto se presente una amenaza por la cercanía de un fenómeno hidrometeorológico, pero sí es importante que los ciudadanos estén atentos a los comunicados oficiales. Como cada temporada, siempre estamos trabajando con todas las fuerzas de tarea que conforman el Sistema Estatal de Protección Civil para fortalecer también el Sistema Nacional de Protección Civil con el objeto de poder estar preparados para garantizar la salvaguarda de la vida y los bienes de los ciudadanos de este estado. La temporada de incendios forestales prácticamente está por concluir las etapas de la temporada de incendios forestales, sin embargo, aunque termina los tiempos donde hay mayor propagación de incendios forestales en las distintas entidades del país, en California Sur hemos tenido algunos registros que se han dado a lo largo de diciembre para acá, en donde hemos tenido afectaciones en los principales oasis, como son los altos, como es el cual aquí en San José también hemos tenido ya dos impactos, para lo cual las propias autoridades más competentes en esta manera es precisamente la Comisión Nacional Forestal, que de alguna manera también está dentro del sistema. Amparano Herrera reiteró el mensaje del jefe del Ejecutivo Estatal en el sentido de que para el gobierno que encabece es importante y fundamental la salvaguarda de la vida humana, que deberá ser lo primordial, evitar salir de casa cuando es un hogar seguro, no cruzar arroyos ni avenidas de agua, entre otras medidas preventivas que deben aplicarse. Adelante Hilda. Pues escuchamos ahí al subsecretario de Protección Civil con estas medidas preventivas, pero sobre todo como ciudadanos atender estos llamados que se realizan, no cruzar arroyos, no tratar de aventarse en las avenidas de agua, porque bueno, puede ser realmente preocupante este sentido que se haga sin responsabilidad. Y para cerrar con la información de acá del municipio de Los Cabos, Daniela, déjame platicarte una nota de nuestra compañera Gloria Gulbarte, porque fíjate que entrevistó a la doctora Miriam Salgado Baca, ella es la representante distrital de los servicios de salud pública en Baja California Sur, y habló de este tema tan recurrente también que se ha venido presentando en el municipio de Los Cabos, el tema del dengue, y pues obviamente emitió algunas recomendaciones que es necesario que como ciudadanos, como padres de familia, pues las llevemos a cabo. Vamos a los detalles de esta información. Actualmente, pues en Baja California Sur, aquí en Los Cabos, estamos teniendo muchos brotes de dengue, específicamente aquí en San José, en lo que viene siendo la colonia Vistahermosa, lo que viene siendo Zacatán, parte de lo que es también la ballena, y una parte de lo que viene siendo Zacatán. A través de epidemiología se nos aventó la alerta epidemiológica, donde existen mayores casos en estas colonias. Ahorita estamos fomentando la descacharrización. Obviamente la cultura pues empieza desde el hogar, desde casa. Hay que lavar todo recipiente que acumule agua, todo recipiente o toda cuestión que tenga cuatro paredes que pueda almacenar esa agua. Hay que lavar ese recipiente, nada más estirarlo o voltearla. Hay que lavar muy bien, hay que tallar, ya que ese huevecillo o el mosco deja el huevecillo, le genera una película o un tipo de gel que lo deja pegado. Por eso es tan importante tallar. Una vez que tallamos hay que dejarlo secar y voltear el recipiente de agua si no lo vamos a volver a llenar. Si se llena de agua hay que tapar perfectamente ese recipiente. Los compañeros ahorita que estamos haciendo estas brigadas, estamos también entregando abate. Ya se ha estado batizando, pero obviamente faltan muchas calles. Estamos entregando abate para poder justamente los recipientes que están en malas condiciones, que no están cerrados, porque solamente son aquellos que no están cerrados, se les echa abate. Vamos a dar ese abate para poder eliminar el criadero de moscos. El huevecillo de mosco puede tardar hasta un año en eclosionar. Entonces es por eso que es tan importante estar desde el hogar, limpiando nuestros hogares, sacando todo cacharro, todo aquel recipiente que pueda acumular agua. Adelante Hilda. Pues es la invitación de la doctora Miriam Salgado de obviamente a la ciudadanía en general a mantenerse informadas a través de las diferentes redes sociales, a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Salud con este tema tan importante y tan fundamental para evitar los casos de dengue y obviamente evitar que estos se incrementen. Es el reporte que tengo en este jueves 8 de agosto. Los veo en el próximo enlace y les deseo a todos que pasen una excelente tarde. Hasta la próxima. Muchísimas gracias Hilda, te mandamos un abrazo y nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos. Listo. En un momento regresamos con más noticias en Sudcalifornia hoy. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones, Canal 8 y la radio de Sudcalifornia, las señales que nos unen. Los caballeros, 40 de conexiones, 30 años de emociones, 39º de emociones, 45º de promoción, 40º de emociones, 45º de calorías de al menos de 90º de emociones. Y ya volvemos la luz. El sitio que nos eche en la fotografía de la espera, es que nos espera que nos becállamos la luz. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.